El relleno con productos Inba, obviamente. Vamos a necesitar la lista de ingredientes. Ok. Vamos a ver, para esta receta vamos a necesitar 15 choclos molidos, 500 gramos de harina de maíz, 100 gramos de manteca, una cuchara de azúcar, 2 cebollas, un pimentón, 3 ajos y una cuchara de colorante. ¿Hay algo más? Sí. Chuleta Inba, por cierto, 500 gramos de queso mozzarella, un frasco de jalapeño, 300 gramos de tocino, 40 hojas de choclo. Hasta ahí nomás. Así es, sencillo. Espera, tengo una duda, las 40 hojas de choclo que hayan tamaño bon o vicio. Carta, carta. Carta, horror. Bueno, vamos a empezar. L4. ¿Con qué vamos a empezar para que se vaya cocinando? Vamos a hacer nuestro relleno, vamos a hacer dos rellenos. Uno que no necesitamos cocinar, que es el queso jalapeño y tocino, que ya está crocante, y el otro es el que vamos a hacer ahora, que es un tipo sofrito. Agregamos un poquito de aceite de urucú, vicky, ahí. ¿Esto es para colorar? Para darle color y sabor. ¿Ya? Agregamos pimentones y agregamos cebollitas. Cebollitas. Y vamos a ir mezclando. Buena, chichi. Ahora, yo tengo aquí las chuletas invas, que yo las corté, las doré y las corté delgadito, cuadradito, chiquitito. ¿Ya? Porque esto nos va a ayudar para el relleno. Para el salteo. Exactamente. Esto de aquí ya lo restate antes. Exactamente. Le tiré una doradita y de ahí lo corté cuadradito. Ya. Ahora sí, véngase por aquí. Y ahora déjenme enfocar, porque se va a estar acá. Y ahí agregamos esto un poquito. Ahora, yo le voy a echar un toque de, aquí le voy a echar colorante, yo le voy a echar chile. Chile. O picantito, picantito. Ya pueden agregarle ají rojo molido. Es que ustedes quieren. No mucho, ¿no? No mucho, es solo poquito. Ahí más o menos hay dos cucharas, ¿no? Sí, ya pueden agregarle a gusto también, porque hay gente que le gusta más picantito. Ahora sí, vamos a hacer nuestra masa. ¿Cómo empezamos con nuestra masa? Tenemos el choclo, el choclo normal de toda la vida que conseguimos, pero lo tenemos molido. Ya, o sea, lo molemos. Puede ser en algún artefacto X o directamente. Exactamente. Pero Luis, este sería el tamal mexicano, entonces. Estamos haciendo una fusión entre, el tamal se come, la mayoría de Latinoamérica tiene cada uno su versión. Claro. Pero este estamos haciendo un cambio. Incluso fue polémico. Una vez hiciste tamal, decían, no, que se llama huminta. Exacto, exacto. Este es un tamal, pero lo hicimos totalmente diferente para que no haya controversia. Al estilo cocinero. Al estilo cocinero. Mira, acá tenemos el choclito. Vamos a agregar manteca. Importante, manteca de cerdito. De cerdillo. Le da mucho sabor, mucho, mucho sabor. En caso de que no encontremos la latita de la manteca de cerdo, puede ser mantequilla. Puede ser mantequilla. Mantequilla va muy bien. ¿Ya? Aquí vamos a agregar un poquito de sal, que la tengo por aquí. Opa. Un poquito de sal. Pero no me acuerdo si me dijiste fuego lento o fuego... No, fuego fuerte, está bien. Ah, por favor. Ahí usted puede agregar, ahora si les gusta, hoy ya estoy haciendo salado, entonces, pueden agregar siempre un toquecito de azúcar, va muy bien. Va bien, para exasar un poco de los salados. Ahora, miren, esta masa está muy líquida para hacer los rellenos. Entonces, lo que hacemos es con harina de maíz, la que usa la sémola, la que usa para hacer arepa, ¿ya? Esa, que sea más fácil. Tenemos... Podemos, exactamente, podemos, podemos espesar un poquito, porque necesitamos consistencia. Ahí, miren. Y eso también le da color. Le da color y aparte, sobre todas las cosas, es consistencia, porque necesitamos esa consistencia. Bueno, nosotros vamos a ir mezclando esto, mientras mi amiga Desire nos lee unos buenos saludillos, ¿eh? ¿Qué le parece esta noche? ¿Qué? La parte favorita de Luis, los saludos. Exactamente, ya hay comentarios de esta deliciosa receta, vamos a leer cada uno de ellos. Vamos a ver qué es lo que aparece en la fotografía. ¿Qué pasó con mi...? Ahí está. Dice Gabriela Ollar, se ve muy, muy rico, gracias. Gabrielita, Carla, dice que es rico tamales, a ver, y si lo intento, saludos a todos los cocineros, gracias. Carlita, Melba también dice tamal, qué delicia. Cristian Rodríguez se ve demasiado rico, Luisito, saludos desde Chile. ¿Qué tal? Desde Chile, Cristian nos escribe y te sigue. Auxilva, qué rico, dice. Cari, Cari, Rocky, qué rico. María Pacheco, saludos a Super Mario, es un genio, dice, qué bárbaro. Y dicen que es un genio, medai. Auxilio, me desmayo. ¿Qué dijo? Son un genio en el kinder, dice. Un genio. De kinder, de kinder. Un genio de herbez. Ah, pensé que hubo un genio. No, el sol que dice, riquísimo, no me pierda la receta. Saludos cocineros bolivianos desde Cochabamba, ya está querida. Les mandamos un beso a toda la gente que nos escribe, que nos manda mensajitos. Dicho esto, nosotros tenemos que continuar. Chicos. Antes de que empecemos, antes de que empecemos el armado, yo le voy a decir a Chichi y a mi querido amigo Mario, que prueben, a ver, para ver qué tal está. Gracias. ¿Te explica? Gracias. ¿Quieres probar? Venga, venga, Porque son super tamales. Venga, porque acá compartimos. Hay que compartirnos todo. Decirle, tranquilo. Toma. no, 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 Este es salvaje. Muy bien, ese relleno. Abrilo, por favor, para que la gente pueda apreciar. No se olvide que si se cae al piso, se pierde. Ahí está el quesito, el tocinito, el jalapeño. Debo decir que por la receta de Luis, hoy no hay dieta. ¡Epa! Eso es lo que tú me das, felicidad. ¡Muy bien! ¡Y pica! Está bien, está bien. Está frito. Pica, pica. Ahora aquí. Bueno, vamos a terminar, miren. Facilito, ya tenemos nuestra masita, espesita, abrimos nuestras dos hojitas, ya las dos hojitas, ponemos una superpuesta, ahí, ponemos un poquito de relleno. No hay que pasarse mucho. No, miren, ahí apretamos. Le tiene que entrar pues la tapa de más, no miren, agregamos quesito, jalapeño, y un poquito de tosinovsky. Tosinovsky. Tiki, ahí, tiki, y lo que pueden hacer es terminar con un poquito. Te llamo. Exactamente. No necesariamente. Oye, y todo esto que preparamos acá es para el otro. Este es para el otro, este es para el otro. Y lo único que tienen que hacer es, miren, doblar, 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 tiki, tiki y tiki, tiki, ahí ustedes lo pueden agregar y con una, con una pitita que se hace con la misma chalita. Nudo zapato. Nudo zapato, ahí, ya, y nos va a quedar una cosa que nadie se los coma, nudo ciego y a la ladera. Exactamente. Y ahí ustedes van a hacer el otro, que el otro es con el relleno, que lo vamos a hacer rapidito, 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 ahí, en el medio. A ver, ahí, un poquito, eso, tiki, 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 agregamos un poquito de, de esto, del relleno, exactamente. ¿No era el que esto primero o este otro? No, este otro, este otro, este otro, este ya el relleno ya viene con colorante, con todo. Un poquito de la masa, otra vez. Otro poco de la masa. Ahí. Tiki, tiki, show de tamales. Exactamente. Está bueno. Y ahí, tapamos, 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 pasamos. Pasad una pitita. Ahí. Ven. Ahí. Una pitita ahí. Y una pitita. Tu guato. Tu guato de choco. Tu guato. Y ahí esto lo vamos a llegar al vapor, aproximadamente 45 minutos, y después le va a quedar. ¿Agua hiriente o vapor? Esto no está mal. Está bien. Y ahí nos va a quedar exactamente como el que proba. Es fácil. Y sencillo. Y les queda así, miren, este, delicia, delicia de color, de todo. Lo único que tienen que hacer es comerlo. Como ya lo comemos, sabemos exactamente lo que nos queda. Mirá, este bronceado. Mira cuál. Mira esta cinturita. Cintura de tamal. Cintura de tamal. Bueno, y hablando de belleza, ¿qué tiene belleza? No, la tiene. Por ahí. Qué buen enganche, Marito. Sos un genio. Sos un genio.